Las canciones de grupos revolucionarios en Chile, por supuesto, las habían quemado todos, pero la nuestra revolución vino de mano del rock. Chile es uno de los mejores públicos de metal que hay en el mundo. Somos públicos fiel, ¿caché? Públicos fiel, sobre todo a este tipo de bandas que han marcado harto. Y los chilenos somos tremendamente rockeros. Reflejamos de alguna manera como el perfil así como del chileno, bien metalero por excelencia. Chile es rockero, es metalero. Somos un país que nos gustan las guitarras pesadas, o sea, 60.000 personas para Maiden, ¿cierto? No es menor. Si tengo algo que agradecerle al metal, son mis hermanos que tengo hoy día, mis amigos, ¿cachai? Mis amigos que somos amigos por el metal y gracias al metal. El movimiento es imparable. Creo que yo soy un buen de 41 años, que tiene una banda metal, que lleva 25 años tocando y que estoy conectado con 100 bandas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!